En Consejo Municipal de la Gestión del Riesgo, la Alcaldía de Ocaña rindió un informe de las acciones adelantadas durante la temporada invernal que dejó varias familias damnificadas. En reunión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres se pudo presentar informes de la temporada ola invernal que nos asota en el municipio, las afectaciones que ha generado, las ayudas humanitarias que se han entregado, como también las acciones que ha realizado el señor alcalde a través de la Consejería Municipal con el fin de salvaguardar la vida e integridad de todos los ocañeros. También se presentaron y se dieron vía libre a la Secretaría de Vías e Infraestructura para que presente unos proyectos ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en el cual van a ver las construcciones de unos muros que se están gestionando ante el órgano nacional para conseguir los recursos y así a la vez darle solución a la problemática de algunos sectores del municipio de Ocaña. Asimismo, ante la posible llegada de la próxima temporada de ley seca, se analizó los planes de emergencia y contingencia con el fin de evitar posibles desabastecimientos o cualquier alteración en el suministro de agua potable. Ya se nos viene acercando poco a poco la temporada seca del 2022. Nosotros como Consejo Municipal estamos ya diseñando y estructurando el plan de contingencia para esta temporada, la activación de los organismos de socorro para contrarrestar lo que es el desabastecimiento de agua, lo que es el control a los incendios forestales y la sequía que se puede presentar en el sector rural. Ya esto se viene trabajando y articulando con las demás secretarias con el fin de solventar esta temporada de secas que se nos avecina. Es por eso que hace un llamado para que las autoridades y demás entidades locales implementen actividades de divulgación y campañas educativas para evitar emergencias.